¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Plandia. Y como pueden ver acaba de salir una nueva actualización del Bus Simulator Ultimate de la versión 2.0.3 como aquí pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Esta actualización pues acaba de salir algunos minutos y pues yo acabo de actualizar. Y pues las novedades que nos trae en esta actualización solamente corrección de errores en general. Hay correcciones de errores de todo el videojuego porque había varios bugs donde había caída de FPS, había errores de las texturas, algunas texturas. Y también había unos errores donde los bugs se hundían en la autopista y aquí en esta actualización han corregido muchos errores en general como nos indican. Pues esa es la única novedad nada más que nos trae esta actualización. Así que vamos a cerrar por aquí. Y pues ahora vamos aquí a la carrera profesional. Cambiamos por acá, vamos a cerrar por aquí esta publicidad, cerramos también por aquí. Y en el video que había publicado en la mañana pues les hablaba un poco acerca de los objetivos como pueden ver. Aquí podemos ganar muchas cosas muy interesantes, dinero, oro, conductores, también podemos ganar buses. Ya les había explicado bien a detalle en el video que había publicado. Así que aquí vamos a ingresar al modo multijugador, vamos a ingresar aquí. Vamos a dirigirnos en cualquier servidor y vamos a ingresar aquí al vestíbulo. Vamos a cerrar nuevamente por acá esta publicidad y aquí nos vamos a dirigir como les mencioné directamente al vestíbulo. Y como están viendo ya nos encontramos dentro del vestíbulo, pues aquí voy a comentarles algo acerca que me están pidiendo bastante en los comentarios de varios videos del Boost Simulator Ultimate. Tanto también en los grupos de WhatsApp. Y es que me están pidiendo para cuando voy a subir una versión modificada del Boost Simulator Ultimate. En las versiones más actualizadas, eso quiere decir que algún hack con dinero ilimitado para que puedas comprarle absolutamente todo. Pues déjenme decirles que eso no va a pasar porque yo no voy a publicar ninguna versión modificada que esté alterada. Que donde tengas mucho dinero y puedas comprar absolutamente todo de una manera fácil, pues yo no voy a publicar absolutamente nada de ello. Y pues porque varias personas me están pidiendo para cuándo, para cuándo, para cuándo. Siempre veo muchos comentarios donde dicen para cuándo pueden subir una versión modificada. Pues como acaban de ver, si ustedes consiguieron a lo mejor por otras personas una versión modificada de la versión 2.0.2. Como pueden ver, acaba de salir hace instantes, acaba de salir una nueva actualización. Y pues de qué les sirve tener esa versión ya antigua y si ya tenemos una versión más actualizada del Boost Simulator Ultimate. Y ustedes jugando una versión modificada, pues nunca van a poder guardar su progreso en la nube, en su cuenta de la Google Play y tampoco van a ir avanzando nada. Simplemente lo tendrán todo desbloqueado al instante, pero cuando aparezca una nueva actualización, ustedes van a buscar esa versión modificada de la nueva actualización. Y nuevamente ustedes empezarán desde cero, no tendrán absolutamente nada guardado desde su cuenta de la Google Play como les estoy mencionando. Y por ese motivo pues no voy a sacar ninguna versión modificada del Boost Simulator Ultimate, pues yo estoy jugando la versión original instalada directamente de la Play Store. Y pues con un poquito de esfuerzo, pues vamos a ganar dinero muy rápido. Ya tengo grabado el video donde les enseño cómo podemos conseguir dinero muy fácil, de una manera legal, al 100% garantizado. Y de esa manera ustedes pueden comprar todos los buses que de una manera muy rápida, como les mencioné, el video les estaré subiendo el día de mañana. Así que como pueden ver, yo he comprado este bus, el Volvo 9800, que es el más caro que tenemos aquí hasta el momento del Boost Simulator Ultimate. Así que amigos, hasta aquí nada más yo voy a dejar este video. Como les mencioné, yo no voy a subir ninguna versión modificada del Boost Simulator Ultimate, eso tenganlo bien claro. Jueguen la versión original instalada directamente de la Play Store. Así que amigos, hasta aquí nada más voy a dejar este video. Si ustedes todavía no han actualizado a esta nueva versión, la 2.0.3, pues vayan directamente a la Play Store para que lo puedan instalar, ya que hace unos momentos acaba de salir como les estoy mencionando. Así que amigos, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada video que estaré subiendo. Y pues conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.